¡Hola! Se estoy transmitiendo en vivo. ¿Cómo están? Espero que bien. ¡Hola! Ay, miren, tengo el pegamento acá, no es mugre. Igual me metí a bañar, ¿eh? No piensen que no me metí a bañar. ¿Verdad que llegué con el pelo limpio? Sí. Ah, bueno, más te vas. Oigan, pues, hoy terminé muerta, la verdad que terminé muy cansada. ¿Quién es hermosito? Ay, chicos. Oigan. Ay, mira, sé qué. Ay, ay, ay. Ay, me costó trabajo a operarme. Oigan. Ay, oigan. Perdón, el gallo que me voy a dar. Oigan, oigan, quiero contarles que... Bueno, no hablemos de la llamada de ayer. Muchas gracias. Que ya bastante burla me hicieron en las redes sociales. Oigan, que quiero contarles que hoy en el Meet & Greet había una nena que, pues, bueno, tenía una discapacidad. Y la verdad es que ella me regaló, me dio un... me dio un regalito muy, muy lindo para mí. Mira, me dio estas flores que están aquí. Qué bonita. Y miren, me regaló... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, mamá? Esas son moneditas de la suerte, vean. Están bien bonitas, vean de la suerte. Así que... y Dogo me dijo que con este peluche quería que me durmiera. Y entonces ahora nos vamos a dormir con este peluche. ¿Y cómo le vamos a poner? Le vamos a poner... Eh... No. Le vamos a poner... Cuervo. Cuervito. Le vamos a poner Cuervito. Muy bien, le vamos a poner Cuervito aquí. La tapa de... Oye, mamá, quiero un Filadelfia. Está bueno un Filadelfia. Sí, está. Eh... Cuervito le vamos a llamar. Así que Cuervito ahora va a acompañarme en toda la gira, en mi mochila. Y le voy a llevar la mano a Cuervito porque Cuervito, aunque dormí con él, lo va a dejar en mi camita donde... Donde... Donde me duermo en el slipper. Y entonces Cuervito va a estar conmigo. Así que... Bueno, gracias por las moneditas, los regalitos que ahorita ya hice el story que siempre hago. Y voy a subir... Y voy a subir el... ¿Cómo se llama? El story de los regalos para que vean... Para que vean todos los regalitos que me dieron. Ah... Hoy, en la función. Y quiero contarles que la función estuvo bien bonita. Estuvo bien padre. De hecho, hay una parte en la que... En la de Valiente. Empecé como... Como que él... Con mi personaje le empecé a como de Luna de... Eh... ¡Simón, Luna! ¡Simón, Luna! ¡Simón, Luna! Y la gente empezó a gritar... ¡Simón, Luna! ¡Simón, Luna! Y nada, fue muy bonito. Fue muy emocionante porque... Nada, porque yo lo empecé a decir como... Como festejando de que Simón y yo habíamos cantado Valiente. Y he empezado a gritar la gente siguiéndome y fue muy, muy cool. Así que... Así que fue lindo, fue lindo. Gracias a la gente acá. La verdad que nos recibieron súper bien. Fue un cariño increíble. Eh... Nos recibieron súper, súper bien. Así que de verdad, les agradezco muchísimo por todo el cariño. Y por aceptarnos así tan... Tan bien. ¿Qué haces, Brenda? ¿Qué haces? Saluda. ¿Qué hace, Brenda acá? Ven, Bren. Ven, Bren. Ven. Ven tantito. Ven. Oye, vamos a contarle a la gente... Hola, Bren. No. ¿Qué pasa lo que contaste? Le voy a contar a la gente que Bren sale a... Por ejemplo, a las ciudades y sale a tomar fotitos. No. Porque sí. Porque soy fotógrafa y me encanta y todos me cargan porque yo me quedo atrás siempre. No. Sola, sacando fotos. Esa es la historia. Sí. ¿O no? Todas le hacen burlas. No. Ahí está. Terrible. No entiendo de qué se está riendo. ¿Por qué? Eso no es lo que iba a contar, pero mi mamá, pero mi mamá. Es siempre que se veía así con la chancla. Ok. No voy a contar el secreto, Brenda. Te quiero, Bren. Te quiero. Bueno, no voy a contar. No, no. Ojito. Ya no. Mi mamá me va a pegar. Bueno, los amo mucho. Les mando un beso y al rato hago otro live. Chao.